El Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende en promedio a 5.500 pacientes por mes y realiza 45 cirugías entre las programadas y emergencias cada mes. Estos datos hablan de los servicios que tienen todos los maipuenses en forma gratuita durante las 24 horas. Estuvimos con el Doctor Manuel Arevalo, que nos comenta sobre la incorporación de más médicos y profesionales de la salud en la evolución permanente, como lo viene haciendo junto al Doctor Peláez con el incondicional apoyo del municipio. Bueno, sí, efectivamente. Vos sabés que en el tema de los hospitales públicos, siempre en el caso de los sistemas de guardia, siempre hay una constante rotación de médicos. Muchas veces hay médicos por tiempos transitorios y esto se debe a que, bueno, también tenemos que respetar que muchas veces hay decisiones personales de algunos colegas que, bueno, deciden quedarse en sus lugares de origen y esto indudablemente nos afecta a nosotros en el sentido que tenemos que ir renovando el plantel cuando alguno de los médicos que estaba venía haciendo guardia con nosotros por allí tiene, por circunstancias X, que abandonar, dejar la guardia. Pero, como se hace con la debida anticipación, nosotros tenemos que estar suplantando, reemplazando a esos médicos que muchas veces dejan de estar en nuestro hospital. En este caso, nosotros por esta situación que yo te comento, tuvimos que incorporar un nuevo pediatra del de los días martes, que es el doctor Emanuel Sánchez, que hace guardias los días martes. Es un profesional, muy buen profesional, que viene del Hospital Materno Infantil, donde todavía concurre allí. Es colega de los otros compañeros profesionales que tenemos acá trabajando en el Hospital de Maipú y algunos de ellos que están también en los CACs, en los CACs de nuestro municipio, son todos procedentes del Hospital Materno Infantil, así que estamos gustosos y satisfechos de contar con este nuevo colega. Por otro lado, quisiera decir que estamos a punto de incorporar dentro de poco dos médicos clínicos más que van también a trabajar en las guardias médicas, son procedentes también de Mar del Plata, residentes muy bien formados y que, bueno, han expresado su, digamos, su inquietud de querer venir a trabajar a nuestro hospital. Por lo tanto, vamos a contar con ellos dentro de poco, si Dios quiere. También quisiera comunicarle a la comunidad de que hemos ampliado el servicio de atención en el área de traumatología. Es decir, hoy de los cinco días de la semana, de lunes a viernes, vamos a tener cuatro días de atención en traumatología, porque el doctor Paredes y el doctor Filipa, son los dos traumatólogos que trabajan en nuestro hospital, ellos van a atender los días lunes, martes, miércoles y viernes. Por lo tanto, esto quiero decirle a la población que en esta área vamos a tener una atención más ampliada y de paso recomendar también a la población de que, bueno, ya que vamos a tener una atención más ampliada en esta área, de que, por favor, vengan cuando ellos concurran al hospital para consulta con el traumatólogo, vengan con la respectiva derivación, ya sea de su médico de cabecera o del médico de guardia o del mismo traumatólogo que muchas veces hacen seguimiento de una patología crónica, de un padecimiento crónico, pero que no sea una autodeterminación del mismo paciente de querer buscar una consulta con el traumatólogo, porque lo vemos. ¿Y eso qué pasa? La misma autodeterminación cuando busca un paciente que se autodetermine una consulta, a veces sobrecarga los turnos de los traumatólogos. La idea es recomendarle a los vecinos de Maipú que requieren atención traumatológica que vengan con la respectiva derivación de su médico de cabecera o del médico de guardia o del mismo traumatólogo, porque de esa manera se pueden dar mejor los turnos y se pueden organizar mejor los turnos. Y esa es una directiva en mesa de entrada. Aclaro esto para que después no hayan disputas con los administrativos de mesa de entrada que siempre están solicitando la respectiva derivación del médico para poder hacer la atención, en este caso, con el traumatólogo o puede ser con el cardiólogo también, por ejemplo. Digo un ejemplo de traumatología, pero es bueno también que se sepa que para el resto de las especialidades siempre vengan con la respectiva derivación del médico para determinada especialidad. Y que por otro lado no dejen de traer tampoco su carnet del hospital porque allí figura el número de historia clínica. A veces tenemos inconvenientes porque hoy en día todos los profesionales médicos, tanto en la consulta externa como en el sistema de guardias, están atendiendo con historia clínica para que quede un registro de la atención de ese paciente. Y muchas veces el paciente concurre sin el número de historia clínica y a veces eso nos imposibilita buscar, si bien es cierto, es una sobrecarga más de trabajo para el personal administrativo y para los propios profesionales, pero también es importante que el vecino concurra, ese paciente que viene a nuestro hospital concurra con su carnet, por favor, porque nos agiliza rápidamente con el número de historia clínica, poder buscar el número de historia clínica para poder ser atendido. ¡Gracias!